Tele reportaje. En cabina sigue Lorena Burregar y en la línea telefónica José Antonio de la Vega, el titular de CEDENER. Son las nueve diecinueve. Preguntaba yo antes de la pausa, José Antonio, si estarías interesado en participar en esta reunión que sostendrán César Burelo y ella este lunes para aclarar situaciones, para poner los puntos sobre la mesa. Mira, realmente nosotros somos el gobierno del Estado que a su vez hace un convenio para solucionar problemas, conflictos históricos de la ciudadanía con la Comisión Federal de Electricidad y estamos trabajando en base a una legalidad y en base a unos términos para tratar de resolver un problema añejo. Lo que no sería pertinente de nuestra parte sería entrar en una cuestión partidista, en una cuestión de discusión partidista, porque esa tiene otros fines. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante la actitud que ha asumido el dirigente de Morena de, a pesar de tener la responsabilidad y la presión de algunas gentes, tratar de ser institucionales y de buscar la solución a un problema. Eso se puede reconocer mucho de César Burelo, de su capacidad y su liderazgo para tratar de coactivar a la solución de este problema. También me pareció muy pertinente, por ejemplo, la declaración el día de ayer de la secretaria general del PRI, donde dice, el tema de la resistencia civil no es un tema del PRI, pero vamos a buscar mecanismos para defender a los ciudadanos y a apoyar para que se atiendan las dudas y los problemas con la Comisión. Bueno, esa es una declaración responsable. Aquí estamos, todas estas declaraciones que apuntan hacia la solución del problema se enmarcan dentro del sándwich que quisieron hacer, por ejemplo, la anterior dirigente del partido, Sintón y Son, que lo que buscaba era abortar el programa, desinformar a la ciudadanía. Bueno, y ahora la licenciada Lorena Borregara intenta hacer lo mismo, pero nosotros lo que queremos es solucionar un conflicto, porque esa es nuestra responsabilidad como gobierno. Entonces, la respuesta es no. La respuesta es no, Emanuel. Yo con mucho gusto puedo recibir a Lorena Borregara en mi oficina el día que ella lo determine, la próxima semana. Déjame preguntarle. A ver, Lorena, vamos a preguntarle, vamos a escucharle, que te invita a su oficina para que platiquen. Mira, yo no puedo asistir a la oficina de José Antonio de la Vega, porque es evidente la actitud de José Antonio de la Vega. A ver, ¿por qué? De ser un opositor cuando era diputado del PAN, un crítico de los problemas y un representante, un agente que abanderaba la causa de los ciudadanos como un tema, por ejemplo, el que hoy tenemos de Comisión Federal de Electricidad, a ser omiso cuando fue perredista diputado con Arturo Núñez, omiso porque nunca habló de la corrupción del gobierno de Arturo Núñez y siempre solapó todo. Y ahora resulta que con el gobierno de Morena como secretario de Energía, se le olvida que los funcionarios públicos son empleados de los ciudadanos y se ha venido a convertir a reducir José Antonio de la Vega en un cobrador de la Comisión Federal de Electricidad que hasta habla de amenazar, amenaza a los ciudadanos que hicieron los nuevos convenios que si no lo pagan, les van a embargar. O sea, está amenazando a los ciudadanos. A mí me parece que esa no es una actitud de un político que fue oposición, que hablaba de que se preocupaba por la causa de los ciudadanos. Ahorita argumenta la desafortunada declaración de Cate Hornera, secretaria general del PRI, donde dice, donde él mismo trae a cuento que no le interesa a ella el tema de la resistencia civil o de las tarifas eléctricas cuando los partidos políticos abanderamos causas de los ciudadanos como José Antonio lo hizo cuando era panista, que era opositor. Ahora ya se le olvidó eso. O sea, no es un interlocutor, sino es un cobrador de la CFE. Entonces tú no vas a ir a su oficina. No, es perder el tiempo. Mira la actitud que tiene cuando él debería de ser un facilitador y un representante de los ciudadanos frente a la Comisión Federal de Electricidad para resolver un tema que es evidente que ahí está, pues que hay un problema. José Antonio, ¿algo que decir? Bueno, evidentemente eso es lo que estamos haciendo. Lo que dice Lorena es lo que estamos haciendo. Cada vez que hay ciudadanos, grupos, nos hemos reunido ahora con los tamultecos, estamos viendo los problemas de cuando hay cobros indebidos, estamos atendiendo problemas donde se queman los transformadores y los ayuntamientos ya no los están poniendo que sea la Comisión la que asuma la responsabilidad. El gobierno del Estado está del lado de los ciudadanos. Ese es el espíritu que animó la firma del convenio de Osa Tudebra y fue una de las preocupaciones centrales del señor gobernador para resolver un añejo conflicto. Lo que demuestra esta actitud de la licenciada Lorena Borregar, Emanuel, con todo respeto se ha dicho, es que no tiene ningún interés en resolver absolutamente nada. Lo que quiere es un protagonismo, lo que quiere es foro mediático para la supervivencia política electoral, como ella misma lo reconoció, y eso es lamentable que hoy tengamos todavía políticos en activo que no entiendan los tiempos que estamos viviendo y que lo que queremos los tabasqueños es, como ella misma lo ha dicho en otras entrevistas, aprovechar la coyuntura histórica de que tenemos un gobernador, un presidente de la República tabasqueño y que hagamos todo lo que está de nuestra parte para fortalecer nuestras instituciones, resolver añejos problemas y poner a Tabasco en una dinámica distinta de la que se tenía hace 20, hace 30 años que no supimos encontrar o que no tuvimos la coyuntura propicia para beneficiarnos de los apoyos del centro. Bueno, ahí está el tema de la refinería y hay otros temas que se van a seguir impulsando y lo que queremos es partidos políticos de la oposición, críticos sí, pero responsables, constructivos, de nada sirve que estemos discutiendo esto, que si cuando yo te digo, bueno, le invito a mi oficina para que discutamos los temas del convenio, porque ella no conoce bien el convenio. Todo lo que dice está fuera de lógica, no tiene ningún sentido, y entonces lo que me parece es una de dos, o no conoce el convenio, es ignorante del conocimiento del convenio, o actúa de muy mala fe desinformando lo que conoce. Entonces a mí me parece que la mejor manera de salir de esta situación es que nos pudiéramos sentar, discutirlo. Yo la conozco a ella de muchos años, hemos sido amigos hace muchos años, yo no le veo ningún problema, bueno, ella está en un partido, yo estoy en el gobierno, cada quien tiene su posición, pero eso no opta para que inclusive lo que acabamos de decir ahorita nos impida para sentarnos a discutir y que ella pueda salir de dudas, pero yo creo que ella no quiere salir de dudas, ella tiene una estrategia electoral, como bien lo reconoció, y eso es precisamente de lo que queremos evitar. Lo que queremos es construir con quienes estén dispuestos a que Tabasco le vaya bien y a que Tabasco salga del bache en la que nos metieron por lo menos las últimas cinco administraciones estatales. Bien, vamos a tener que ir a la pausa, pero antes de la pausa, rápidamente, Lorena, insiste, José Antonio, en sentarse. Sí, nos vemos aquí con César Burelo en la XCBT. César Burelo viene, vamos a platicar, ¿por qué no viene José Antonio y nos explica el convenio que conozco muy bien? Publiqué en mis videos y desglosé punto por punto lo que se dice. Por supuesto, yo sí lo leí, yo sí lo leí. Y otra cosa, una pregunta que le haría yo al vocero de la CFE a José Antonio. ¿Tiene carácter de definitividad esa tarifa más barata 1F o solo es exenal? José Antonio. Yo la contesto, nosotros estamos sometidos a un estado de derecho, Manuel. Aquí, yo lo dije hace un ratito, las tarifas se determinan en base a lo que establece la ley de electricidad. Y lo que dice la ley de electricidad es que es la Conagua la que hace mediciones geotermométricas y estas mediciones las hace en todo el país, en todas las regiones de México y determinan los niveles de temperatura y de humedad. Y en función de eso se hacen las tarifas, la 1C, la 1D, la 1F. Todo el espectro de tarifas en el país se determina por la Conagua anualmente. Eso no quiere decir que hoy tienes la tarifa 1F y mañana no puedes volver a bajar a la tarifa 1E o 1D. Eso está determinado, no de ahorita, Manuel, son muchos años. Inclusive, desde cuando ella estuvo al frente de esa dependencia donde negociaron con la Comisión Federal de Electricidad, así era. O sea, no hay tarifas definitivas porque las temperaturas pueden ser variantes, pueden cambiar y entonces en función de eso se determina. Nosotros logramos presentar, agrupar un estudio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que ya hemos comentado, que se vino haciendo desde los últimos 8 años, que no era una cuestión improvisada, que determinadas cuestiones de humedad y temperatura y pudimos demostrarles científicamente a la Comisión que teníamos un promedio de temperaturas de 33 grados los cuales nos podía dar acceso a la tarifa 1F. Ese estudio, la Conagua lo validó y la Conagua le autorizó a la CPE legalmente por darnos esa tarifa. El año que entra ya se están por parte de la UJAD en convenio con la Universidad de Yucatán y científicos de ahí para que se sigan haciendo estos estudios en el Estado y poder aportar los elementos para que año con año nosotros podamos gozar de esa tarifa 1F. Pero eso es la ley la que lo determina, no es a capricho mío ni de nadie, ni del presidente de la República, ni del gobernador del Estado y mucho menos de Lorena Borregar, que lo que buscan es generar condiciones de incertidumbre, de desinformación a la ciudadanía para que la gente no vaya a firmar el convenio. Nosotros lo que le decimos al auditorio, y aprovecho el espacio, Manuel, es de que aprovechen la coyuntura de que hay todavía la ampliación del plazo del programa de UJAD o deuda para que vayan a eliminar su adeudo histórico. Esto es como todo, Manuel. Si tú le debes a empresas, no voy a decir nombres, pero de esas que dan créditos y no pagas, pues evidentemente las empresas van a buscar la manera de cobrar los adeudos. Si tú vas a cablevisión o vas a descae a donde vayas, vas a tener esa situación. Entonces, la gente lo que pasa es que muchos se acostumbran a no pagar y van a ver quienes prefieren no pagar nada a tener una tarifa preferencial y el borrón y cuenta nueva. Siempre van a ver los menos. Yo te puedo decir ahorita de 176 mil, 178 mil aproximadamente al día de hoy, ciudadanos que han acudido a la diosa tu deuda y que ciertamente, como lo ha dicho la comisión, ya hay un porcentaje de gentes que no se puede terminar bien todavía porque hablaban del 30%, pero luego dejaron de pagar uno mes, dos meses, y luego ya volvieron a pagar. Entonces, eso va a ser variable, como siempre ocurre en la comisión, de que alguna gente se pueda atrasar en los pagos por diversas circunstancias particulares. Pero hablar de 178 mil personas, me parece que no está mal. Lo sabíamos desde el inicio que no iba a ser fácil. Nadie pensó nunca, ni los de la comisión, ni el gobernador, ni nosotros, que podíamos pensar que en seis meses íbamos a meter a todo mundo a que pagara la luz y que se resolviera un problema que llegó a ser hasta una actitud de cultura, de no pago. Entonces, ahora lo que queremos es convencer a los ciudadanos de que sí se puede, que la comisión destine mayores recursos para que se modernice la red eléctrica, para que se pueda gozar de un mejor servicio de energía eléctrica en el Estado, como lo tienen otros estados de la República donde todo mundo paga la luz, Emanuel. Hay estados donde hay los voltajes, donde las empresas van y se instalan, donde la industria florece, porque cuentan con el suficiente voltaje por las inversiones que la CFE hace, donde tienen la seguridad que le van a pagar la luz. Y eso es lo que tenemos que invertir, cambiar esa lógica para que las empresas puedan venir. Mira, por ejemplo, hay empresas que no se han ido a poner a Chiapas o a Tacotalpa porque hay problemas de voltaje. El gobernador ha estado insistiendo en ese tema con la comisión. Se van a hacer las inversiones para que se vayan a poner negocios en esos municipios que, por el tema del voltaje, no se han ido a instalar y a generar los empleos que están requiriendo sus municipios. Entonces, a mí me parece que esto es un tema de fondo que tenemos que resolver, Emanuel. Yo insisto, la invitación, lo que Lorena quiere es debate, debate político, electoral, y a eso nosotros no nos vamos a prestar porque no es nuestro objetivo. Eso se lo dejo a ella, está bien, como oposición, que siga diciendo, pero que sea una oposición responsable. Por ejemplo, nosotros cuando dijimos lo de los bonos de fatiga en el gobierno de Granier, presentamos las pruebas, todos esos funcionarios como ella y los demás recibían los bonos de fatiga multimillonarios, pero nosotros no nos quedábamos nada más en el dimes y diretes. Ahí presentamos la documentación y ganamos en la Suprema Corte un asunto que obligó que nos entregaran el bono de fatiga cuando lo habían negado. Entonces, hay que hacer oposición, sí, pero una oposición responsable que aporte los elementos y que hable con la verdad. José Antonio, te agradezco mucho. Son las 9.32. Gracias por participar esta mañana. Un abrazo, un saludo a la licenciada Lorena Borregar, también un abrazo para ella. Gracias. Son las 9 de la mañana, 33 minutos, me tengo que ir a la pausa, Lorena. Bueno, pues ahí está. Sí el lunes con Burelo, no con José Antonio de la Vega. El tema que quiero que abordemos ya recta final de esta plática es la posición de la nueva dirigencia de tu partido, el PRI, que no está de acuerdo en la resistencia civil y que está buscando un mecanismo para presentar y tratar de resolver esta situación. Volvemos. XHBT, desde Villahermosa, Tabasco.